Hacer un safari por África es un viaje inolvidable. Su gente, su luz, sus colores, todo es especial. El safari es sinónimo de la búsqueda de grandes animales salvajes. Verlos, contemplarlos y sobre todo fotografiarlos. Los safaris se pueden hacer por la mañana y al atardecer, que es cuando los animales salen a comer y a beber, evitando así el fuerte sol. Uno de los países más emblemáticos es Tanzania, donde tiene auténticos ecosistemas como el cráter del Gorongoro o parques nacionales como el de Tarangire con sus famosos baobabs y sobre todo el espectacular Serengeti. Adaptamos los safaris con todo tipo de alojamientos, lodge o tended camp, desde los más básicos hasta los más lujosos. Hacer un safari es un viaje inolvidable, tanto como luna de miel o para viajar en familia. Yo he estado y os lo recomiendo muchísimo.